Elizabeth, un gusto estar contigo. ¿Cómo te sientes en este expo sexo? Está súper bien, la gente es muy linda. Están un poco apagadones, pero esperamos que pronto esto cambie. ¿México ya está a la altura de tener una expo sexo como la que tiene o crees que necesitamos mayor amplitud? No, yo creo que ya está listo. Comparada con otras expos internacionales, ¿qué características tendrá especial la expo mexicana? Bueno, que al mexicano yo creo que le cuesta un poquito más de trabajo aceptar este tipo de cosas, ¿no? Hay gente que todavía está un poquito más cerrada, pero pues siento que ahí vamos, ¿no?